No ha querido complicarse la vida Madre mía, pueden marcar ¡Y ni esta! ¡Gol, gol, 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 gol! Pega en la madera y gol, gol, gol Podría ir a cualquier parte Y mira, algo dentro Ojo que lleva dos Pero seguro que quiere tres Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva ¡Gol, gol, gol, gol! El público está como loco Supera ¡Eso puede acabar en gol! ¡Tiene que ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es lo que yo llamo un gol! ¡Jona! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas! ¡Fernandinho! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Alcácer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha cogido la curva justa! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Gol! 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 ¡Le ha dado un efecto perfecto! ¡Chuta puerta! ¡El palo evita el gol! ¡Prueba con un globito! ¡Gol! 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 ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Penalti! 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 ¡Era bastante claro! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Y el jugador expulsado! ¡Penalti! 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 ¡Penalti!